Muy buenos días, de esta manera comenzamos, por supuesto, la buena onda de TVB, histeria colectiva, por favor. Histeria colectiva, pam, 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 nosotros orgullosísimos y ya estábamos deseosos de comenzar este hermoso programa cargado de energía, de buena vibra y, por supuesto, de muchas historias con propósito. Antes de comenzar, quiero presentarles al nuevo integrante de la familia, Augusto Valverde. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A todo el mundo que nos está viendo, gracias por acompañarnos. Vero, Karen, es un gusto estar con ustedes aquí. Y bueno, les platico un poquito de mí, para mí es un honor estar aquí, yo soy un tipo que viaja por el mundo, creo mucho en Dios, venimos aquí a inspirarlos y a darles una muy buena onda. Así es, a gusto. Además, yo te he tenido el privilegio, no solo de estar acompañada de estos dos chicos en los últimos dos años en distintos proyectos, sino que ahora los tengo juntos en el mismo programa. Y para mí eso es un gran honor, así como estar con todos ustedes a través de la pantalla de TVB en este nuevo espacio, lo llamamos nuestro nuevo bebé. Y es la buena onda porque creemos que la gente hoy en día necesita eso, historias que motiven, que nos ayuden a luchar para salir de estos años difíciles que hemos estado viviendo en esta pandemia. Bueno, me voy a presentar, para los que no me conocen, soy Verónica Raskin, soy una periodista venezolana, modelo doctora. Saludos para Verónica, por favor. Gracias, gracias, mi cariol. Me encanta hacer ejercicio, como lo verán a continuación. Ama su cuerpo, Verónica ama su cuerpo. Nosotros decimos que tenemos que amarte a ti mismo y amar tu cuerpo, pero aquí dicen que es obvio, que es obvio que yo amo mi cuerpo. Augusto, todos amamos el cuerpo de Verónica Hay que ser objetivos Miren chicos, pero lo más importante es que soy mamá de dos niñas hermosas, ese es mi gran tesoro mi gran orgullo y por lo que lucho cada día y cuando me dicen de dónde sacas la inspiración, pues siempre creo que mis hijas son mi gran inspiración trato de ser un buen modelo para ellas y eso me lleva a hacer cosas buenas en la vida igual que tú Karen tú también eres mamá Bueno, para quienes no me conocen, Karen Martelo por aquí, yo soy cantante, ahora soy host de televisión, gracias a que me integré a la familia de TVB hace casi dos años, para mí por supuesto es un inmenso placer compartir de nuevo con Verónica y ahora con Augusto, tengo muchísimas cosas que me gustan, como la comida que la vamos a incluir aquí en nuestro programa, porque soy una chef empírica y bueno, he visitado un montonón de lugares puliendo todas las cosas que me gusta comer, para no tener que entonces ir a los restaurantes a comérmelas precisamente sino prepararla yo misma y de paso mostrársela a todos ustedes Yo te voy a tener entonces un apodo nuevo A ver El buen diente de Karen Martelo Porque eso sí, esa sí te come de todo Y ahora más de que me arreglé los dientes El mejor diente Exacto, ahora sí tienes buen diente Y yo les platico un poquito más Nosotros tenemos un programa de televisión que también van a estar viendo durante este mismo programa que se llama Global Child Viajamos por el mundo, hacemos el bien tratamos de explorar, de compartir lecciones de vida y también hago voluntariados en las cárceles soy autor, escribo, en fin entonces todo lo que es inspiración viajes por el mundo, pues aquí está su referencia Tú sabes que eso es lo que más me ha gustado siempre cuando conocí a Gusto es que cuando uno habla de viajes a veces puede parecer una experiencia un poco banal de ricos y famosos y él decía, no, pero lo que pasa es que no solo viajamos y mostramos las cosas bellas que tiene cada país sino que además hacemos responsabilidad social es decir, dejamos una huella tratamos de hacer una labor social en alguna comunidad y eso me pareció espectacular he visto también que deja un mensaje espiritual que hay también esa búsqueda de la espiritualidad de la conexión con el alma porque muchísimas veces la gente lo que muestra es la piña colada y así eso también está bueno eso también está bueno y que no te metas con mi piña colada con la nuestra pero hay muchas cosas hay muchas cosas que también vale la pena mostrar de todos los viajes y para eso está el Augusto Valverde Bueno chicos, vamos a hacer una cosa ahora nos vamos a ir a la pausa y les vamos a mostrar un abreboca de lo que les tenemos preparado hoy en La Buena Onda ¡Qué alegría comenzar nuestro día junto a ustedes! Ya estamos listos para iniciar con las mejores energías Verónica Raskin está lista para enamorarlos a todos Karen Martelo trae la voz más afinada que nunca y Augusto según está buscando una suegra hoy en La Buena Onda también hablaremos de moda con propósito y el boom que esto ha significado además te enseñamos cómo convertir tus sueños en realidad y por si fuera poco nos vamos a Tulum en nuestra aventura de la semana así que prepárense para disfrutar ¡Buenos días!